¡Ajá! Señora Charo. Hola, Fernanda. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Me podría hacer un favor? Sí, claro. ¿Le puede entregar esto a Joel? Ah, ¿cómo no? Ah, ¿cómo no? Ah, ¿cómo no? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? ¿Puedes saber qué hace rebuscando mis cosas? Por algo se empieza. Zig, zig, zig. Probando. Zig, zig, zig. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte. Yo ya no podría vivir sin ti. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte. Me menos voy, ya no la sé, señor. La pesqué con las manos en la masa. ¿Seguro que usted se quería robar algo? No, señora, yo solo estaba... ¡Para me mienta! ¿Ah, qué? ¿Me va a decir que estaba limpiando? Por favor. ¡Usted se quería robar algo! ¡Si es que ya no se lo ha robado! Señora, yo sería... ¡Yo me voy a llamar a la policía! Eso no se va a quedar así. Yo le voy a decir a mi mamá... ¡Para! ¡Que la bote inmediatamente de la casa! Cosita, ¿qué está pasando? Le encontré... Le encontré revisando entre mis cosas. Señora, yo solo estaba mirando las fotos del álbum. ¡No mienta! ¡No mienta, señora! Cosito, revisa a esta mujer. Seguro que se ha robado algo. ¡Basta, Isabela! Yo le di permiso a la señora Chabela para que vea el álbum de fotos. ¡Sí! Yo soy Joel y siempre uso gel. Yo soy Joel y tengo bronceada la piel. Yo soy Joel. Yo soy un pel. ¡No! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como habrán apreciado en esta hermosísima canción, mi nombre es Joel. Y mi apellido González. Joel, ¿no sabes dónde está el baño? Sí, me llamo Joel. Por allá. Gracias. Es lindo saber que ya tengo una fama. El día de hoy es un día muy importante para mí porque es mi debut como cantautor. Y espero de verdad... ¡Qué lindo! Así me gusta que se diviertan. Y espero que de verdad mis canciones sean desahorados, así como sus riquichichichimos alimentos, entre paréntesis, pizza. Quien les habla es un joven soñador que tiene el sueño de ser un cantante famoso. De crecer a nivel mundial. Y el día de hoy sus aplausos, aunque no hayan sido muy emotivos, son muy importantes para mí porque me dan más ganas de crecer. Por favor, no se olviden que el día de hoy tenemos una gran oferta por la compra de una pizza más 10 soles. Llévese dos chilindrinas bien helenas. ¿Ok? Seguimos con más music. Piensas que lo nuestro terminó Y aunque intentes despistar al corazón Te prometo que no sentirás dolor Sabes que te amo Que tú le das sentido a mi vida No hay salida, ya no existe melodía Sabes Y lo sé Que sin ti mi alma no respira Sin tus latidos ya no sanará esta herida Sé Sé Que aún Tú me amas Y no dejas de pensarme Y a mí quieres regresar Sé Que aún Tú me extrañas Y aunque intentes olvidarme Seré tuyo Hasta el final ¿Qué haces aquí? Hola, Rafalita Vine a traerte un regalo El tiempo va dejando huellas En mi vida quizás Lentamente Pues la verdad No quiero perderte 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 No quiero perderte